Hola que tal amigos a continuación voy a crear este modelo de reja que vemos aquí como componente para elegir en el debug plugin que se instala en el sketch y pues tengo esta imagen, no tengo una imagen de frente así que en base a esta vamos a tratar de crear el modelo, voy a proceder a cargar esta imagen en el sketch ahí tengo la imagen, vamos a una vista en proyección paralela vamos a tratar de dibujar los 3 metros que he dicho yo y vamos a hacer que esta tenga 3.5 se mira un poco mejor, 1.5 aquí y aquí vamos a dibujar este modelo que tiene aquí chau 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 counsellor chau 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 ¡Gracias! 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 Entonces ya tenemos aquí el archivo, vamos a darle, vamos a guardar, guardar nuestro componente, vamos a Profile Builder, vamos a seleccionar esto aquí, esta parte primera, y vamos aquí, Square Metric, que sea de un centímetro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bien amigos, ahí hemos terminado ya este modelo ¡Suscríbete! 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 Eso casi fue de 7 metros pero lo voy a poner de... 5 metros Entonces hago una escala... aquí a este punto crear componente le doy... Pues el nombre del componente va a ser reja portón 5x2.5M. ¡Suscríbete al canal! Ahí vemos la reja, él nos abre hasta la parte interior, si queremos ponerla así, pues ahí la vemos. Si queremos hacerla, podemos modificar el componente a que sea de 6 metros o de 7 metros si queremos. El componente es totalmente modificable, así que no se vayan a preocupar por eso. Y pues pueden usarla en cualquier proyecto que necesiten o deseen. Ahí podemos verla, así que espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su like y de suscribirse a mi canal. Hasta una próxima oportunidad, ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!